La alianza con Casa Ley y sus más de 200 sucursales en el noroeste del país va a fortalecer aún más nuestra presencia en esta zona donde los corredores importantes como lo son Sinaloa con Guerrero, Sinaloa con Oaxaca y Sinaloa con Veracruz, así también como Tijuana-Sinaloa. Esos corredores son importantísimos en esta zona en la cual creemos que con Casa Ley vamos a poder llegar a las familias mexicanas.